Pues muy bien a todos, gentecilla, viene a otro vídeo de Genshin Impact, como siempre tenéis toda mi descripción junto con el link de mis directos de Twitch y también a mi comunidad de Discord. En el Discord tenéis un canal especializado para todos aquellos que queráis tirar conmigo el día de la salida de la 1.3, el día 3 de febrero, por Xiao. Tenéis un canal llamado Summon Xiao, que lo único que tenéis que hacer es poner vuestro nombre, vuestro servidor y vuestras protogemas estimadas. Aquí estáis viendo que hay un montonazo de gente ya apuntada para salir a recopilación de sumos, tanto en los vídeos como en los streams. Y hoy vamos a ver un vídeo bastante especial que yo creo que van a ser los 10 mejores equipos de la 1.3 con la salida de Xiao, también del rework de Zongli con su E super chetada y también de lo que sería el rework a los personajes de Geo. Así que vamos a ver lo que yo pienso que van a ser los 10 mejores equipos de la 1.3. Ya que estamos, estamos aquí en lo que sería la página de creación de equipos, que la verdad es bastante útil por si no sabéis qué equipo armados, etc. Os lo dejaré en la descripción de esta página para que lo podáis utilizar cuando queráis. Básicamente aquí ponéis vuestro equipo y os ponen todos los tipos de combinaciones que vais a poder hacer. Aquí también os ponéis la resonancia y las posibles reacciones. Entonces, bastante curiosa esta página y yo os la recomiendo si sois especialmente nuevos jugando a Arkansian Impact y no sabéis muy bien qué personajes va bien con cuál. Entonces, muy recomendable y siempre en la descripción para que lo podáis utilizar cuando queráis. En el top 10 yo creo que sería este equipo que he montado con Ketchin. He intentado hacer un equipo con cada uno de los DPS top que hay ahora mismo en el juego. Y este sería el mío con Ketchin. Sería Ketchin junto a Venti. Venti lo llevaría aquí básicamente porque cuando llevamos a Venti con 4 de Anemo, que es como se suele llevar, baja la defensa un 60% de lo que sería la resistencia del elemento que pille. Entonces, esto me daría un 60% más de lo que sería daño electro si estamos llevando a Ketchin con electro. Si no estuviésemos llevando con tanto daño electro a Ketchin, pues entonces nos bajaría un poquito el daño. Pero igualmente la ulti de Venti siempre viene bien. Entonces, sería Ketchin con Venti más el daño extra de un Albedo support DPS con un montón de defensas, etc. Y también Bennett. Bennett lo vais a ver en casi todos los equipos, por no decir en todos, porque te cura, te da un montón de recarga de energía y te está subiendo el ataque por las nubes. Y además es de fuego que el meta de llevar 2 de fuego en cada equipo es increíblemente bueno porque te dan un 25% más de ataque. Entonces, este sería un equipo estándar de Ketchin que yo creo que es muy potente, sobre todo si, repito, llevamos a Venti con 4 de anemo. Y obviamente utilizamos a Ketchin con un poquito de daño electro. Entonces, un equipo perfecto para Ketchin sería este. La verdad, a lo mejor hay otros que hacen más daño unitarget, otros que hacen más daño multitarget, pero este lo tiene top. Así que este sería el top 10 para mí de equipos de la 1.3. Pasando al top 9 tenemos este. He hecho un equipo para Ningguán, sabéis que los personajes de Geo van a recibir un buffo en lo que sería la 1.3. Ahora sus ataques empiezan a reducir la resistencia a Geo de los enemigos, etc. Entonces, llevar 2 de ellos ahora es mucho más viable. Tendríamos a Ningguán, porque es una maldita bestia, o sea, no tiene sentido lo que pega esta mujer. Los básicos son demoledores, sobre todo si tenemos la constelación número 1 que hace daño en área a sus básicos. Y la última ya ni os cuento. Entonces, una verdadera pasada de personaje para ser 4 estrellas. Y la verdad que nos lo han regalado en algún momento en eventos. Y en el evento de la 1.3 también vamos a poder coger una copia de Ningguán. Lo uniría con Albedo para tener un 15% más de ataque, cuando estamos protegidos por algún escudo. Que va a ser siempre, porque llamamos a Ningguán y Albedo. Eso nos va a dar un montón de lo que sería cristalización, que es que nos pone un escudo a nosotros. Podemos ir cogiendo escudos por el campo de combate. Tendríamos a Bennett, porque Bennett ya sabemos cómo es. Nos sube el ataque, nos cura, etc. No voy a volver a repetir esto, porque Bennett está exageradamente roto. Y después tendríamos dos variables. Venti, si lo queremos llevar este equipo en lo que sería el abismo o en algunas zonas donde haya muchos enemigos. Si podemos juntarlos a todos y que Ningguán empiece a pegar ataques cargados y autoataques en medio de toda esa ulti de Venti. Que lo va a implosionar todo. Y tendríamos la versión para jefes, para wansotear jefes. Tendríamos a Mona. Mona es la experta en wansotear bosses, mono-bosses, mono-objetivos. Entonces, por ejemplo, este equipo con Ningguán, Albedo, Bennett y Mona se instaquilea a casi cualquier cosa. Utilizando la ulti de Ningguán, utilizando sus ataques básicos dentro de la ulti de Bennett. Y añadiendole un plus extra del daño geo de Albedo. Entonces, un equipazo increíble aprovechando la subida del daño de los personajes de geo. Top número 9. En el top número 8 tenemos el típico equipo de maestría elemental a muerte. Haciendo reacciones con Klee, con Mona y con la subida de maestría elemental de Sakarosa. Básicamente, este equipo tiene dos vertientes. Una vertiente mucho más DPS. Ir a muerte, a saco con todo. Y un poquito más de control. De aprisionar a los enemigos en un sitio, etc. Y tener bastante más recarga de energía. Entonces, tendríamos la versión full DPS con Klee, Mona, Bennett y Sakarosa. Sakarosa nos sube la maestría elemental. Mona y Klee hacen una combinación increíble de daño. Y después, lo que tendríamos es la segunda vertiente con 20 que lo cambiaríamos por Sakarosa. Para aumentar nuestra capacidad de concentración de enemigos. Y concentrar el daño en un solo objetivo pegando a multi-targets. Entonces, este equipo es simplemente increíble. Sé de gente que lo tiene muy maxiado este equipo. Y la verdad, es absurdo lo que mete. La combinación de Klee y Mona simplemente es... No sé cómo explicarlo. Y junto con la ulti de Sakarosa, ya no os cuento. Y si estáis dentro de la ulti de Bennett, pues apaga y vámonos. Entonces, para mí este sería el top 8 de equipos para la 1.3. Pasando al equipo número 7, top 7. Tendríamos el primer equipo con Diluc. Diluc ahora mismo está un poquito de capa caída con la salida de Ganyu. Con la salida de Tartaglia. Con ahora que van a subir a los de Geo. Vasavir Xiao, etc. Diluc sigue siendo muy bueno. Sigue pegando muchísimo. Pero estamos viendo cómo se reduce su poder. Básicamente, yo lo llevo en mi equipo y lo estoy notando también. Pero este equipo es muy, pero que muy bueno. Diluc con Sinkyu ya sabéis lo que hace. Destrucción masiva con vaporizados todo el rato. Un Sinkyu bien armado. Junto con un Diluc bien armado. Te insta que lean a cualquier cosa. Bennett, obviamente, en todos los equipos. Y Zongli con el rework tirando antes su E. Cuando mantenéis pulsada la E, tira el escudo este de Geo. Y todos los enemigos alrededor, que estén cerca de Diluc. Diluc es un personaje de pegarse leches cara a cara. No va a estar lejos. Entonces, le bajará un 20% la resistencia. Tanto a Hydro como a Pyro en este caso. Que son nuestros dos elementos predominantes. Y también la defensa física. Entonces, con todo lo que peguemos con Diluc, tanto ataques básicos, como los ataques de vaporizado, los ataques de solo Pyro o los ataques solo de Sinkyu, vamos a pegar más. Entonces, este equipo es simplemente increíble. Utilizando a Diluc de main DPS todo el rato pegando vaporizados. Y obteniendo mucho ataque de Bennett. Y obteniendo unas bajas de defensa a sus enemigos muy potentes del rework de Zongli. Este sería el top 7. Para mí, el top 6 sería este. Empezamos con los equipos de Tartaglia. Tartaglia hemos visto que pega más que Diluc en plazos cortos de tiempo. Cuando la pelea se alarga, simplemente Diluc es solo spamear S y spamear ultis. Y ahí sí que quita más vida Diluc. Pero en espacios cortos, y las peleas en Genshin Impact suelen ser bastante cortas, salvo en el abismo, va ganando Tartaglia. Entonces, tendríamos este equipo con Tartaglia, Bennett, Zongli y Sienling. Un equipo bastante parecido a lo que sería el de Diluc con Sinkyu, pero en contraposición. Tenemos los dos supports, que serían Bennett y Zongli, que hacen lo mismo que en el otro equipo de Diluc. Pero esta vez sería Tartaglia con Sienling. Sienling tira la ulti y Tartaglia se pone las dagas. Todo el rato pegando vaporizado, combinando fuego con agua que simplemente demoledor. Entonces, esto sería el top número 6 con el primer equipo de Tartaglia. Después pasaríamos con otro equipo de Tartaglia, que sería el top número 5. Que la verdad es un equipo bastante potente. Y es el que llevaba yo hasta hace poco, salvo por Sarkarosa que lo llevaba con Fitch y con 20. Pero para maximizar el daño que vamos a hacer, tenemos a Sarkarosa con su aumento de maestría elemental. Que encima nos va a meter más daño de vaporizado, que es una de las reacciones elementales más tochas del juego. Entonces, unimos tanto a Tartaglia, que es un bicho, con Diluc, que es otro maldito bicho. Esto todo el rato pegando vaporizado. Os digo yo que funciona esta combinación, aunque sean dos main DPS, funciona a las mil maravillas. Unido con Bennett, ya sabéis lo que hace Bennett. Unido con la suya de maestría elemental de Sarkarosa y con la unión de enemigos con su ultimate. Entonces, muy, pero que muy buena combinación. Y podemos hacer un cambio, ¿vale? Sarkarosa cambiarlo por Zongli. Entonces añadiríamos unas bajadas de defensas más tochas, pero quitaríamos lo que sería bajarnos la maestría elemental y también el poder concentrar a los enemigos. Entonces, esto ya como vosotros lo veáis, yo diría que lo cambiaseis por Sarkarosa, ¿vale? No diría que cambiaseis por Bennett ni Locos, porque estaríamos perdiendo 25% y todo el daño que nos sube Bennett con su ultimate y las curas, etc. Entonces, este equipo tiene dos vertientes, ya sabéis, esto con más maestría elemental y más concentración de enemigos. Y esto con más bajadas de defensas elementales y físicas contra los enemigos top 5, este cacho de equipazo con dos 5 estrellas increíbles, ¿vale? Top número 4, aquí empezamos ya a ver a nuestro compañero Xiao, ¿vale? Nuestro compañero Xiao que dice la gente, bueno, dice los beta testers, que si no lo llevamos con 3 personajes de Anemo, no recargará su ulti a tiempo. Básicamente porque las partículas que obtenemos al utilizar habilidades de Anemo nos dan más energía que cualquier otro tipo de partículas que obtengamos, por ejemplo, con hidro, con piro, etc. Pero tampoco se nota mucho, ¿vale? Yo he hecho la comprobación y Bennett y Venti casi recargan la misma energía utilizando su E, ¿vale? Y uno es de Anemo, que sería Venti, y otro es de Pyro, que sería Bennett. Entonces, tampoco le hagáis mucho caso porque, bueno, ya sabemos cómo son los beta testers, que le dan un personaje ahí y ni se enteran de que Willis hay que ponerle ni nada. Simplemente lo prueban y dicen, buah, pega un montonazo y ya está, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenemos. Xiao con Bennett, con Xialin y con Venti y el otro vertiente con Jin. Su mejor compañero, ¿quién es? Jin, ¿vale? Pero en este caso, en este top 4, la primera vertiente sería con Venti porque básicamente estamos haciendo Xiao con la ulti de Xialin con la ulti de Venti. Eso es una verdadera locura. Estamos al rato haciendo torbellinos de fuego incluido con el daño extra de la ulti de Venti, ¿vale? La otra vertiente sería algo más conservadora que sería con las curaciones de Jin, ¿vale? Y también si ya tenemos constelación 2 y todo eso, ya no voy a meter más velocidad de movimiento. O sea, tenemos con constelación 4, le bajamos las resistencias mucho más de Anemo a los enemigos. Pero no voy a meter constelaciones porque si no, no acabaría nunca de analizar equipos, ¿vale? Entonces, la primera vertiente me parece increíble. Simplemente combinar estas dos ultis rellenando mucha energía con las E de Venti. No nos va a faltar energía. Y más si llevamos a este personaje con el arco de Amos y este personaje con la espada de sacrificio para recargar muchísima, muchísima energía. Lo suficiente, espero y yo creo que sí, para rellenar la ulti de Xiao de 70 de energía y la ulti de Xialin a la vez de 80 de energía. Entonces, un equipo casi perfecto, ¿vale? Y pasando ya a lo que sería la medalla de bronce, ¿vale? Tenemos obviamente el primer equipo de Ganju porque Ganju simplemente es extremadamente buena y el daño que hace es absurdo, ¿vale? Entonces, imaginaros, ok, una Ganju junto con Albedo, junto con Zongli, junto con Bennett. Zongli baja defensas, Albedo pone la E, Bennett no sube el ataque, Ganju carga un ataque cargado y pega un flechazo crítico añadiendo el daño geo de Albedo y haciendo mucho más daño, obviamente, porque nos estamos subiendo el ataque con Bennett y bajando las defensas de Zongli. Entonces, un equipo perfecto que además, si añadimos que nos ponemos un escudo, nos estaremos dando un 15% más de daño. Entonces, este equipo me parece totalmente increíble, Ganju es una diosa y Albedo y Zongli, como estáis viendo, se van a llevar mucho la 1.3 con todo el tema del rework, de los de Geo y sobre todo de Zongli, que va a estar en casi todos los equipos, como he estado comentando, hace bastante tiempo. Y luego tendríamos en el top 2, medalla de plata y merecidísimo, porque este equipo es absurdo, ¿vale? Cuando salga Zongli con el rework, esto va a ser daño por todos los lados. Tenemos a Ganju con Xianling, con Bennett y Zongli, ¿vale? Xianling y Ganju, las dos ultis a la vez, es demoledor. Bueno, simplemente acaba con todo, con absolutamente todo. Xianling pone el osito, Zongli se pone la E, Bennett se tira la ulti y Ganju le mete un guantazo cargado a quien sea, que no sabéis cuánto, ¿vale? Además, si tenéis a Xianling subida a 70, como sabéis, tenéis unos pequeños chilis por el mapa, que cuando los cogéis añadís un 10% más de ataque a vuestro personaje. Ganju con un 10% más de ataque es muy, pero que muy letal. Entonces, de momento este equipo me parece súper bueno. Bueno, yo porque no tengo a Zongli subido y porque todavía no está hecho el rework, ¿vale? Pero si no, yo llevaría este equipo porque estoy disfrutando de Ganju jugándola increíble. O sea, me gusta mucho jugarla, no me canso de jugarle, la verdad que pensaba que me iba a cansar bastante rápido con el tema este de estar con los disparos cargados, etc. Pero la verdad, muy, pero que muy chula, ¿vale? Y para mí, yo consideraría que este equipo tiene el daño suficiente como para estar top 2 de daño de la 1.3, ¿vale? Y para terminar, obviamente, ¿cuál va a ser el equipo con más daño del juego? En la 1.3, medalla de oro. Esto era inevitable, ¿vale? Tenemos a Xiao junto a Jin, que es su compañera perfecta. Perfecta, perfecta, ¿vale? Te cura, te da un montón de recarga de energía. Si la tienes con constelación 4, ya paga y vámonos. Pero bueno, eso no lo vamos a meter. Después con Zonglei, bajada de defensas y con Albedo. Daño extra de Geo, que también nos dará un 15% si tenemos el escudo, ya lo sabemos, ¿vale? Y la otra vertiente sería con 20. Perderíamos curación, ¿vale? Pero tendríamos que ver una cosa. Si Xiao, cuando sale y tira su ulti, con un escudo puesto, perderá vida cuando haga sus ataques. O simplemente cuando haga unos cuantos ataques, se quitará el escudo como si hubiese absorbido ese daño de pérdida de vida. Eso tengo que verlo. Si pierde vida incluso con los escudos, 20 no valdría en este equipo y tendríamos que ir con Jin, ¿vale? Pero eso habrá que verlo cuando salga Xiao, testearlo, etcétera, etcétera. Si al final no pierde vida, ¿vale? Si no pierde vida, se puede llevar con 20 tranquilamente y no pasa nada. Si al final sí pierde vida, vamos a tener que llevarlo con Jin y este equipo simplemente es demasiado OP, ¿vale? O sea, no va a tener sentido ninguno lo que va a hacer este equipo. Nada va a competir con este equipo. Curaciones, mucho daño, bajar de defensa, daño extra de Geo. Si tenemos con Constellaciones este al 4, pues imaginaos ya los ataques cargados deseados. Una locura. Entonces, este para mí sería el top 1 de equipos de la 1.3. Y espero que estéis un poquito de acuerdo conmigo en estos equipos, ¿vale? Dejarme, como siempre os pido en este tipo de cosas, cuando hago tier list o lo que sea, vuestras opiniones. Quiero saber qué equipos consideráis que sean los más potentes de la 1.3. La verdad, no he metido ninguno con Razor, ninguno con una Sialdin DPS, ninguno con una Avidu, ninguno con una Xinjiang, lo que sea. Porque no considero que estén a la altura de lo que yo he puesto aquí, ¿vale? Que son personajes 5 estrellas bien tochos o Ningguan, que ya sabéis lo que hace Ningguan, que es exagerado lo que hace este personaje, ¿vale? Entonces, tenerlo un poquito en cuenta, aceptaré cualquier opinión que pongáis porque vuestra opinión, igual que yo de la mía, pues vosotros también podéis dar la vuestra. Así que nada, espero que me lo dejéis en los comentarios y espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Simplemente esto, pues, haceros un poquito entrada en memoria, ¿vale? De los mejores personajes y mejores combinaciones que yo creo que van a ver. Para que lo tengáis en cuenta en la cabeza, empecéis a armarlo si queréis, ¿vale? Si confiáis en mí o si tenéis vosotros otra idea, pues armad lo que os dé la gana, ¿vale? Igualmente. Entonces nada, espero que os haya gustado y si es así, dejadme un like y una suscripción, que la verdad ayuda muchísimo y simplemente tenéis que darle un botoncito y es totalmente gratis, ¿vale? Así que nada, espero que veáis una buena noche, una buena tarde o un buen día según estéis viendo este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.